Si me invitara esta noche, todo podría pasar Hoy tuve fuego en la sangre y en tus labios champán Si me invitara esta noche, nada te iba a negar Él me desea en sus brazos y yo le quiero abrazar Si yo invitara esta noche, la chica que está en el bar Así que no creo como agradecer, en sus ojos veo que le pasa igual Sé que ha notado que le he desnudado, cuando le he mirado nada más llegar Si me invitara esta noche, todo podría pasar Los amigos hablan de tu piel morena Que cuando caminas hecha candela Que te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones tiembla hasta el cielo Las amigas dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Que te quedas callada cuando me nombran Eres solo una sombra y te digo que No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Te equivocaste y te digo que No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo, ni tu amor Amigo, ven, te invito una copa No tomas bien, te invito un café Bueno, que quiero recortar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser inviel ¿Cómo crees, Dami? ¿Qué pasó? ¿Recuerdas que yo le mandaba rosa? Pero la conquistó más tu clavel Claro que sí Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo un maraca Ella es 15 y nosotros 16 Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo un maraca Y aquí es 16 y nosotros 16 Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sientas nada bien Oh, ven ya Oh, ven ya Querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sientas nada bien Oh, ven ya Oh, ven ya Oh, ven ya Oh, ven ya Querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh, ven ya 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 Te das amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, más de mil cosas mejores tendrás. Pero cariño sincero jamás, vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Toda la vida, poniendo trampas al orgullo, tantas historias como estrellas, para no ser esclavo tuyo, para obtener mi propia música. Toda la vida, descubriendo puertas escondidas, para escapar de tus heridas, para buscar las aventuras, que me liberen de tus besos, solo por eso, solo por eso. Toda la vida para olvidarte, para perderte y recuperarte, y no dormirme en tu sentido. Como un idiota enamorado, desvarejado, aburrido, que se conforme a ver. Aún yo no sé quién es, no deben saber mis pies, la siguen como las ratas, a la flauta, déjame ir, para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Ella siempre está en portada, a toda plana, cada mañana, en el diario de mis penas. Ella me entiende, me tantea, me enciende, coquetea, se evapora. Y yo que sé dónde va, dónde vive, y tú no estás bien, y siempre es igual. Y yo que sé que no soy detective, la pasa por ti, mi chica de homo, mi chica de homo. Cuando pienses que el amor, se ha olvidado de que estás ahí, Vuela, vuela, con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Vuela, 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 con tu imaginación. Volando encontrarás un mundo nuevo, solo déjate llevar. Vuela, 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 no te hace falta equipaje. Vuela, 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 nadie controla tu imagen. Vuela, 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 verás que todo es posible. Vuela, 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 despierta tu mente. Vuela, 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 vuela La muralla se hace sin realidad Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Tan solo dime que me amas Y dejaré de ahollarle a la luna Que entiendes mucho más que yo A este mundo y sus criaturas Arráncame el corazón, sácame de este lugar Y llévame muy lejos Rodeame de espejos Quiero ver solo tu reflejo Eres mi obsesión Obsesión Una burla del destino Te puse en mi camino Por eso eres mi obsesión Obsesión Cuando no estás conmigo Eres mi obsesión Los análisis dan alcohol Dicen que ha bebido nuestro conductor Debido a su mal estado Al final hemos chocado Después de tanto ruido Hemos salido como hemos podido El coche destrozado No entiendo nada Estoy tan afrontado No ha habido graves heridos Estar hemos salido Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando copas Viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada Que a veces nos enseña su mala cara Si tú no hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas Me juras que has cambiado Y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te pide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también te amé Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Y nunca solté Y nunca solté Y nunca solté Las trampas del amor Oh, de aquel amor De música ligera Nada nos cifra Nada más queda Y nunca solté Ya que el amor De música ligera Nada nos cifra Nada más queda Soy un chico de la calle Camino a la ciudad Camino a la ciudad Con mi guitarra Sin molestar a nadie Voy Cortando cadenas Estoy creciendo Contra la miseria Y alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Nene, 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 nene ¿Qué vas a hacer Cuando seas grande? Nene, nene, nene ¿Qué vas a hacer Cuando seas grande? Estrella de rock and roll Presidente de la nación Presidente de la nación Nene, nene, nene ¿Qué vas a hacer Cuando alguien apriete el botón? Oh, 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 oh Dicen que soy un retentado Sin camino, sin razón Dicen que estoy perdido ¿Tú qué crees? Dicen que estoy alucinado Fuera de realidad Todo es tan relativo, amor No lo ves La escuches más Solo Amame No pienses más Y Amame No te preocupes Por lo que digan los demás Muérdeme un labio Amame Jálame el pelo Amame Amame hasta con los dientes Amame hasta que repientes Pero Amame 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 Que sorpresa hasta la vida, encontrarte en plena calle Fue una chispa, me equilibrió, dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz y bien sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió Chicas de hoy Debiles o fuertes Chicas de hoy Todas diferentes Chicas de hoy Tan independientes Chicas de hoy Nadie nos comprende Con la vida por aventura Regalando amor y ternura Nuestros sueños son sueños que podemos hacer realidad No te pido perdón Aunque a veces te llore y te jure mil veces que nunca más No te pido que calles para que me la guardes Seamos sinceros y Dios dirá Ya no te pido fe Ya no te pido fe Es imposible Mirar al pasado Y dejar de pasar No te pido que olvides Empezar de cero Se ven que esta noche Yo hice mal Una noche de copas Una noche loca Besos, besos, olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí, Osula Y esa es la historia Una noche de copas Una noche loca Besos, besos, olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí, Osula Y esa es la historia Siempre Como ya es costumbre El día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuando daría por y gritarles nuestro amor Decirle que cerra la puerta a los amados sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad lo acepta nuestro amor Pero es que en realidad lo acepta nuestro amor Pero hoy, toda mi vida ya es una vez que hiciera hoy Pero hoy, toda mi vida ya es una vez que hiciera hoy Sabes bien Sabes bien Que yo soy tuya hasta que un día me muero Pero ya ves Que al engañarme Que al engañarme te engañabas tú mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Y no te arruinaré Porque así lo has querido Porque así lo has querido No sé El hombre es el que siempre quise poder Porque así lo has querido Porque así lo has querido Y no te arruinaré Y no te arruinaré Y no te arruinaré Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más que una vez digo al diablo contigo Y por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo Cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu estrada Sigo siendo tu dama de perro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Que te pasa No pongas esa cara El amor es amor Son plumas en el viento Vanilleras sin control Dale tiempo al tiempo que te pasa A cortar la distancia Deja de buscarle ya Deja de buscarle ya Estos cinco pies al gato que no tienen razón En el fondo igual que yo Con el alma hecha pedazos Vuelves a empezar Siempre deseo Cero 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 Hoy me daré Todo mi amor En un abrazo Hoy Soy Tú Cero 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 Me he conocido en pasar, pasaba a mediodía De la gente lo puesto, donde tú me seguías Te detuviste a mi lado, el que caraponía Me cojaba una blusa, pantalón de mezclina Tú me dijiste eso, no te va muy bien Otro color tú deberías escoger Ahora tú qué vas a hacer Vamos, te invito a comer Me enamoré de ti en un basta Me enamoré de ti en un basta 20 cuadros, 10 revistas, a mi venta, discos y jeans Me enamoré de ti en un basta Me enamoré de ti en un basta 20 cuadros, 10 revistas, a mi venta, discos y jeans 20 cuadros, 10 revistas, a mi venta, discos y jeans Hoy me despierto con un salto veloz Un pobre salto que me da la visión Acaso estoy en un nuevo corazón Para ti, para mí, para todos Con la cama con un salto veloz Creciendo el radio para oír el rock Y me preparo para ir a bucear Un café, una chisme, nada más Coro, vuelvo, me acelero para estar contigo Y empezaré Fuego y encenderé Fuego del amor Fuego del amor Coro para estar junto a ti Junto a ti Coro, vuelvo, me acelero para estar contigo Y empezaré Fuego y encenderé Fuego del amor Fuego del amor Coro, vuelvo, me acelero para estar contigo Junto a ti Junto a ti Coro, vuelvo, me acelero para estar contigo Música Coro, vuelvo, me acelero para estar contigo Cada día es contigo Llena de curiosidad Mira el mundo con los ojos brillos Un me gusta ser así Cada instante para mí Es como si estira un gran milano Uoh, uoh, uoh Autos, modelo, carro Uoh, uoh Nuestra civilización Uoh, uoh Nuestra civilización Autos, modelo, carro Uoh, uoh Luces, tripo y dibujo Uoh, uoh Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensado en el pasado No te lo pienses demasiado Que la vida está esperando Cuánto tiempo hace falta Para que por el más herida Que te hiciste en el amor Cuántas veces te he dicho Que solo tú tienes la llave Ya te será el dolor Mira que hemos hablado Que no recuerdas son mentiras Y que nunca ganarás hoy Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado Que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado Que la vida está esperando No controles mi forma de vestir Porque es notar Ya todo el mundo gusta No controles mi forma de pensar Porque es notar Ya todo les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mi forma de bailar Porque es notar Ya todo les excita No controles mi forma de mirar porque es cosa ya todos enamoran No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No te quieres enterar que te quiero de verdad Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor Pero no te lo daré porque no te quiero ver Porque tú no haces caso ni te apiabas de mi pobre corazón Búscate una chica, una chica ye ye Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Que tenga pelo a todos datos y unas medias de color Una chica ye ye, una chica ye ye Que te cumplea como yo No te quieres enterar que te quiero de verdad Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor Pero no te lo daré porque no te quiero ver Porque tú no haces caso ni te apiabas de mi pobre corazón Búscate una chica, una chica ye ye Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Que tenga el pelo a todos datos y unas medias de color Una chica ye ye, una chica ye ye Que te cumplea como yo No te quieres enterar Che, che, que te quiero de verdad Che, 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 che Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor No te quieres enterar 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 Gracias por ver el video